Hoy mi silencio se escapa, hoy mi silencio se pierde Hoy mi silencio no lo es Estela de mis holocaustos, en medio tus ojos de fuego Falsas imágenes de lo celestial Vagos recuerdos de lo que fue mi paz Si hay consuelo en tu amor, que aun con tanto dolor De amor Porque no estoy muerto No estoy muerto Estoy vivo Aun respiro Estoy despierto Mi sangre se ha derramado, por el campo regado Grandes mazorcas cosecharon, mas en vez de granos son gusanos Blancas palomas se alimentan, con mi cerebro y orejas Los jaguares se adueñaron de mis recuerdos y mis manos Corriones vendrán a cantarte, cuando yo este distante Vuelos me vendrán a avisarte, donde podrás localizarme Las águilas llevan mis carnes, a sus críos que están festos La jaurea de coyotes está devorando mis restos Mis ojos los tiene un diablo Asustando a la gente Dios tomó mi lengua Y se la regaló a la muerte Los huillos vuelan con mi alma Atraviesan un gran campo En tanto los ensomples están entonando su canto Las serpientes que arras de suelo Me saludan con su cabeza Yo risco y beso a los guardias de mi aposento de grandeza Un chapulín vendrá a verte Para que vengas conmigo Como paches te acompañarán indicándote el camino No le veo fin a mi destino El tiempo en mí no tiene tino Mil años he vivido Y mil formas he tenido Mil años he vivido Y mil formas 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 he vivido Gracias.